El gobernador electo Alejandro Muradinojosa se comprometió a abastecer de medicamentos e insumos al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, afirmó el subdirector médico del nosocomio, Octaviano Navarro Martínez. La CTM denunciará penalmente al titular de la Sevitra, Carlos Moreno Alcántara, por cargos de tráfico de concesiones, al acusarlo de haber otorgado cerca de 50.000 concesiones durante los últimos dos meses. Padres de familia de la Secundaria Técnica 193 de San Isidro Monjas bloquearon la exrarita en Santa Cruz, Jocotlán, para exigir al ayuntamiento que cumpla con el compromiso de techar el patio de la escuela. Vecinos de la Colonia Santa María del Exmarquesado acusaron a la empresa india encargada de las obras del Citibus de haber tapado una alcantarilla sin resolver el problema. Exigen la reparación del daño. Directivas de la Casa de Protección a la Joven Asociación Civil temen por su seguridad tras denunciar ante las autoridades un intento de desalojo ilegal orquestado por miembros de la Iglesia y el Gobierno del Estado.